ECO Mundial te presenta al cabeza de serie del grupo D de la Copa del Mundo, Argentina. El equipo nacional obtuvo dos campeonatos mundiales, el celebrado en nuestro país en 1978 y en México 86. Tuvo tres subcampeonatos, en Uruguay 1930, en Italia 90 y en Brasil 2014. Llegó a cuartos de final en Inglaterra 66, Francia 98, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Y octavos de final en Estados Unidos 94. No participó en Italia 34, Francia 38, Brasil 50 y México 70. César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, con dos estilos totalmente diferentes, fueron los técnicos que consagraron a la selección argentina en aquellos dos inolvidables mundiales. Mario Kempes y Diego Maradona fueron las grandes figuras de aquellas selecciones campeonas. Javier Zanetti es el jugador con más presencias en la selección con 145 partidos. Javier Mascherano con 142 y Lionel Messi con 123 lo siguen de cerca y con posibilidades de superarlo. El goleador en los mundiales es Gabriel Batistuta, con 10 goles en 12 partidos. Lo siguen Diego Maradona y Guillermo Stabile con 8, Mario Kempes con 6 y Lionel Messi y Gonzalo Higuaín con 5 tantos en los máximos torneos. La selección argentina debutará el sábado 16 de junio a las 10 de la mañana hora argentina frente a Islandia en Moscú, luego frente a Croacia el jueves 21 a las 15 en Nizhny Novgorod y el martes 26 frente a Nigeria, también a las 15 en el Zenit Arena de San Petersburgo. ECO Mundial te presentó al cabeza de serie del grupo D de la Copa del Mundo, Argentina. La selección argentina.